¡Vale! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les voy a dejar un pequeño video. Este va a ser un pequeño video de Resident Evil 4 y vamos a acabar al gigante a puro cuchillo, ¿vale? Porque me lo estuvieron pidiendo, me anduvieron diciendo que lo subiera como video. Así que les voy a mostrar cómo se acaba al gigantesco este luego, luego empezando el juego a puro cuchillo, ¿vale chicos? Así que espero que les guste. No olviden apoyarme con el botoncito del me gusta, suscribirse si son nuevos, activar las notificaciones y vamos a darle al gigante de Resident Evil 4 con solo cuchillo, ¿vale? ¡Vamos! ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Para aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Ay! ¡Encuentro el mundo! ¡Mierda! 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 RUN! 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 Hey, what's that dog? RUN! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Listo chicos! ¡Ahí la tienen! ¡Ahí lo tienen! Si se puede ¿No? Muchos me habían dicho Que no se podía Pero claro que se puede Y ahí lo tienen ¿No? ¿Cómo acabar al gigante Este a puro cuchillo Y sin recibir daños ¿Vale? Así que espero les haya gustado No olviden apoyarlo Con un bonito like Suscribirse Si son nuevos Activar las notificaciones Y no perderse Absolutamente nada Del canal ¿Vale? Nos vemos en el próximo video Y que tengan Un excelente noche Día Madrugada A la hora que estén viendo esto Cuídense mucho cracks Nos vemos en un siguiente video No olviden suscribirse Apretarle Pucharle Darle con todo Al botoncito del me gusta ¿Vale? Nos vemos chicos Cuídense mucho Y déjenme Pongo al lado del gigante Ahí está Hasta la próxima chicos Nos vemos